¿Qué nos compete hoy? Hoy nos compete ver el aparato reproductor femenino. Entonces, hoy día nos compete conversar acerca del aparato reproductor femenino. Acuérdense que de repente mi computador se ve con unos pestañazos más o menos, que es con lo que está pasando ahora, pero se le pasa. De repente le da la cuestión y ya debería dejarme en paz. Siempre lo puede hacer la clase. Ya, entonces, ¿qué es el sistema reproductor femenino? El sistema reproductor femenino, como ustedes ven acá, es el sistema, evidentemente, que permite todo lo que es la reproducción, pero en la mujer, ¿cierto? Está formado por las gónadas femeninas. Las gónadas femeninas se llaman ovarios. Esa es la gónada femenina. La definición de gónada la di en la clase del hombre, así que véanla. Pero la cuánto se llama, la puedo volver a dar. ¿Qué es una gónada? Una gónada es simplemente el lugar donde se producen los gametos. Ojo con ese detalle. Esa es una gónada. El lugar donde se producen gametos. Entonces, ¿cuál es el lugar donde se producen los gametos de la mujer? El ovario. Entonces, el ovario es la gona. Además, tienes tú unas estructuras que se llaman oviductos, o también llamadas trompas de falopio, que es el otro nombre que tienen. Tienen una estructura súper interesante que es el útero, la vagina y los genitales externos. Porque también hay genitales externos en el caso de la mujer, que son muy mínimos, pero también están. Así que, para que lo sepan. Ahí tienen una imagen, en donde yo creo que más de alguna vez en toda su vida lo deben haber visto, en donde se aprecian, ¿verdad?, básicamente las estructuras que la mujer tiene. Las estructuras que ustedes ven acá son los ovarios. Estas son las gónadas femeninas. La mujer tiene dos, ¿cierto? ¿Y por qué es la gónada femenina? Porque en este lugar se produce el gameto femenino. Y probablemente todos ustedes han aprendido de no sé dónde, pero han aprendido que el gameto femenino es el óvulo, ¿cierto? Y eso es mentira, porque no es el gameto femenino. Y partamos por ese detalle. Porque cuando las mujeres ovulan, ovulan, ¿sí? Que es lo que vamos a entender hoy día. Lo que ovula una mujer no es un óvulo. Lo que ovulan ustedes, niñas, no son óvulos. Son otra cosa, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que, ojo con ese detalle. Un detalle bien particular, pero súper importante. Bueno, esta es la anatomía general del aparato reproductor femenino. O varios, las trompas de falopio o biductos. Toda esta cuestión que el útero, eso es la vagina, y los genitales externos. Que es lo que, si una mujer, por así decirlo, se mira en un espejo, es lo que se puede ver. Estos son los genitales externos. Ya. Esta estructura que está aquí, que es el útero, es una estructura súper, súper, súper relevante para la reproducción. ¿Cuál es la razón? Que aquí, en esta estructura, se alberga un nuevo organismo. ¿Cierto? Un nuevo ser. Este es el lugar en donde ocurre todo el proceso de la, ¿cuánto se llama? De la gestación. ¿Sí? Todo el proceso de gestación, vale decir, de crecimiento de un nuevo organismo, ¿Cierto? De un hijo, o una hija, ¿Cierto? Es aquí. Este es el lugar, este es el lugar en donde ocurre todo este proceso de gestación. Evidentemente, yo me imagino que ninguno de ustedes es padre, ni madre, pero, eso no quita que el día de mañana quieran serlo. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, justamente por eso, hay que aprender todas estas cosas, y saberlo bien, cómo funcionan, y bla, bla, bla. Así que eso es como lo importante y el objetivo que persigo con respecto a esto. ¿Ya? A ver, el útero, si ustedes se fijan, tiene dos grandes partes. Tiene esta parte que es como gruesa, que está como más rosá, que se llama miometrio, y tiene una parte más interna que se llama endometrio. ¿Ya? Todo esto es el útero, pero el útero está formado por dos grandes estructuras. El miometrio y la parte más interna que es el endometrio. El miometrio es la parte muscular del útero. ¿Ya? Esta es la parte muscular del útero. Y el endometrio es la parte más interna y que revista el útero, pero por la parte interna. ¿Ya? Lo interesante de esto es lo siguiente, que el endometrio crece todos los meses. ¿Ya? El endometrio crece todos, todos los meses. ¿Ya? Todos los meses se desarrolla un nuevo endometrio. Y ese endometrio dura, en teoría, como 28 días. Entonces, cuando pasan 28 días, este endometrio, por así decirlo, caduca y se cae. Y cuando este endometrio caduca y se cae, arrasa con todo bajo y sale sangre. ¿Ya? Y eso de que sale sangre es lo que nosotros conocemos internacionalmente como la regla. ¿Cierto? ¿Cierto? Eso es el fundamento, ¿verdad? De la menstruación. Del proceso de menstruación. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Ya? Cuando este endometrio, ¿verdad? crece todos los meses, más o menos, tiene un tiempo, un time last de 28 días. Eso es como lo que dura el endometrio. Y después de pasados los 28 días, esta cuestión se cae. Y cuando se cae, esto así, como les dije yo, arrasa, pero con todo bajo y... Y eso es la menstruación. Entonces, lo que vamos a entender el día de hoy es, bueno, tratar de cuchar por qué ocurre la menstruación y qué hormonas están metidas aquí y por qué pasa todo lo que pasa. ¿Ya? Y eso es como la idea de esto y de entender fisiológicamente cómo está controlado este sistema. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier cosa, acuérdense de irme diciendo, por favor, para poder ir explicándolo, ¿vale? Bueno, estos son, como ya saben, los genitales, ¿verdad? O las, perdón, los genitales, las estructuras generales del aparato reproductor femenino. Si ustedes se fijan, anatómicamente es muy sencillo. En ese sentido, anatómicamente es más complejo el del hombre y si ven el video del hombre se van a dar cuenta de por qué. Porque no es malo y no es, y es bastante importante que lo vean porque evidentemente en una futura evaluación voy a preguntar también del aparato reproductor masculino y no me pueden decir es que no lo vi porque está hace una semana ahí en YouTube. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, me dan un minuto, creo, denme un segundo, solo un segundo, que creo que me equivoqué de algo. Ah, no, pensé que me había equivocado, pero no. Ya. El aparato reproductor femenino, voy a volver a compartir la pantalla para que se vea. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, ahora sí. El aparato reproductor femenino, ¿cierto? También tiene, si uno lo mira así por el lado, ¿cierto? Porque antes lo estábamos viendo por el frente. Si ustedes se fijan, esto que ustedes ven es lo mismo, es nada más que mirado de lado, ¿ya? Una mujer mirada de lado. Aquí tienen el útero, ahí tienen el ovario, ahí tienen los oiductos, esa es la vagina, ¿verdad? Y estos son los genitales externos, ¿vale? Es decir, las estructuras que se ven, ¿cierto? Desde fuera. Bueno, lo interesante es que esas estructuras que se ven desde fuera, ¿cuáles son? El clítoris, los labios, ahí es con, no es singular, sino que es plural, los labios menores y los labios mayores, ¿ya? Que en su conjunto, eso se llama vulva, ¿ya? O sea, lo que una mujer tiene externamente entre sus piernas se llama vulva, ¿ya? Ese es el nombre que tiene. Y la vulva está compuesta por el clítoris, que es uno, los labios menores, que son dos pares, y los labios mayores, que también son dos pares, ¿ya? Las estructuras externas, que son estas, básicamente sirven para dos cosas, ¿cuánto se llama para proteger? ¿Sí? Para una, todo lo que es proteger, está el canal vaginal principalmente, servir como una puerta de protección, protección me refiero a protección contra patógenos, y también contra golpes, ¿cierto? Básicamente para eso sirven estas estructuras de los labios mayores y menores. Y la otra función, que es una función meramente reproductiva, que la cumple el clítoris, que tiene una función de generación de placer. Ya sé, en cierto, el placer no se genera aquí, sino que se genera a nivel del cerebro, pero básicamente esa es la función principal que esto cumple. El clítoris es el análogo al glande del pene, ¿ya? Si no entienden lo que estoy diciendo, vean el video del hombre, ¿ya? El pene tiene una parte, que es la cabeza del pene, que se llama glande, y el clítoris es como el análogo, o sea, lo que es como igual, pero no es igual, en el caso de la mujer, ¿ya? Es el análogo a esa parte del pene del hombre, ¿ya? Y como vuelvo a insistir, el conjunto de estas estructuras forma las vulvas, es el nombre que tiene externamente la mujer. Otra cosa interesante es que si ustedes se fijan, y hay ahí una diferencia con respecto al aparato reproductor masculino, es que las mujeres tienen tres conductos absolutamente independientes, fíjense, este de acá, el ano, esa es la vagina, y esta es la uretra, son absolutamente independientes, son tres conductos absolutamente independientes. En el caso del hombre, la uretra está compartida, porque a través de la uretra del hombre, sale la orina, y también salen los espermatozoides, sale el semen, que adentro de ellos vienen evidentemente los espermatozoides. En el caso de las mujeres, no, la uretra de las mujeres es absolutamente independiente del canal vaginal, fíjense, entonces son conductos absolutamente independientes, no tienen nada que ver, ni se comparten, ni siquiera en la salida, son salidas absolutamente independientes. Eso es como la idea que quiero que les quede claro, para que lo entiendan. Bien, entonces, ahora vamos a ir detallando uno a uno las estructuras del aparato reproductor femenino, para cachar qué hacen, que va a partir por las gónadas, que son los ovarios. Bueno, ya sabemos que son dos, y como ya sabemos, son gónadas, porque son las encargadas de producir los gametos. Vuelvo a insistir, todo el mundo hasta ahora cree que el gameto femenino se llama ovario, o sea, se llama óvulo, perdón, y no, ya no se llama óvulo, se llama ovocito secundario, ya, ovocito secundario, con C, ya, y secundario con un dos romano, ya, tiene dos rayos, el ovocito secundario, ese es el gameto femenino, el ovocito secundario. Y ustedes dirán, ¿y de dónde viene el óvulo? Bueno, el óvulo viene después, ¿ya? Y el óvulo se va a formar únicamente si hay fecundación. Vale decir, que si a usted la fecundaron, me explico, quiero decir, que usted tuvo relaciones sexuales, sin protección, ni ninguna cosa, y un espermatozoide llegó y logró fecundar a su ovocito secundario, ese ovocito secundario se va a transformar en un óvulo. Pero si usted no la fecundan, entonces ese ovocito secundario nunca, jamás en la vida, se va a transformar en un óvulo. Y va a seguir siendo un ovocito secundario. Entonces, lo que usted ovula, mujer, desde ahora en adelante, no es óvulo. Porque si usted ovula óvulo, permítame felicitarlo, pero está embarazada. ¿Ya? Así que no, y no creo que quiera eso. Así que, lo que yo, eh, recomiendo, y que hable bien, ¿sí? Es que, sobre todo en biología, porque por algo se lo estoy enseñando, es que lo que usted ovula, desde ahora en adelante, se llaman ovocitos secundarios. ¿Sí? Ovocitos secundarios. Eso es lo que ovula toda mujer. Más adelante lo vamos a, ya está. Más adelante lo vamos a explicar con más detalle, eh, eh, cuánto se llama, eh, y ahí lo van a entender un poco mejor. Pero para que ya se vayan acostumbrando al lenguaje y cosas por el estilo. ¿Vale? Bueno, los ovarios son el, eh, estructura productora de gametos femeninos, o sea, la estructura productora de ovocitos secundarios. Los ovarios funcionan, y esto es bien chulo, porque los ovarios, eh, la, la fábrica productora de ovarios, eh, funciona en tiempos bien interesantes. Les hago la siguiente, la siguiente pregunta. Les hago la siguiente pregunta, para todos y para todas. ¿Ya? ¿Cuándo creen ustedes que los ovarios comenzaron a producir sus gametos? ¿En qué edad creen ustedes que los ovarios de una mujer comienzan a producir los gametos? ¿A qué edad de una mujer los ovarios comienzan a producir los gametos? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué edad? No es necesario que me digan un número en el sentido de si hubo uno o dos, no es lo mismo. Pero, por ejemplo, no sé, la pubertad, o ahora en la adultez, o en la niñez, ¿en qué edad creen ustedes que los ovarios de una mujer comienzan a producir gametos? ¿No? O sea, los ovocitos secundarios. Me imaginaba esa respuesta, ¿Cierto? La gran mayoría de las personas cree que es en la pubertad. Y eso es mentira, ¿Ya? Eso es absolutamente falso, 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 ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que, y entonces uno se preguntará, ¿Y cómo entonces si no es en la pubertad? Entonces, ¿Cuándo es? Y es raro. Y la respuesta probablemente es más rara todavía. ¿Ya? Y probablemente se van a ir varios lejos cuando lo sepan, que han vivido engañados toda la vida. Los ovarios, la fábrica productora de ovocitos, ¿Saben cuándo se activó? Cuando ustedes no tenían ni nombre, ¿Ya? Cuando ustedes estaban adentro de la guata de su mamá. Ahí partió, más o menos a los tres meses, ¿Ya? Las mujeres tienen esa característica bien interesante, de que su producción de los gametos de toda la vida se hizo cuando ustedes estaban adentro de la guatita de su mamá. Cuando su mamá estaba embarazada de ustedes, ¿Ya? Y ustedes tenían como tres meses más o menos de edad adentro de la guata evidentemente de su madre, su fábrica productora de gametos se puso, se encendió y comenzaron a producirse todos los gametos que usted va a tener en su vida. Eso quiere decir que usted todo el resto de vida que usted le queda, que es bastante porque usted está joven todavía, todo el resto de vida que usted le queda a cualquier mujer que usted le queda, usted ya no produce ningún gameto más, ninguno, 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 porque todos los produjo cuando usted estaba y era un feto, ¿Ya? Todos los produjo cuando usted está adentro de la guata de su mamá, ahí los produjo. Entonces, ¿qué hace usted el resto de vida? El resto de vida, lo único que hace con respecto a los gametos me refiero, es que lo único que va haciendo mes a mes es liberarlos, uno cada mes, uno cada mes, ¿Ya? Entonces, eso es lo que lo que hacen las mujeres el resto de vida con respecto a los gametos. A ustedes mujeres, ustedes nacieron, ¿Ya? nacieron con toda su carga gamética, con todas sus células gaméticas prácticamente listas, al menos ya producidas, no estaban listas, pero ya estaban producidas. Entonces, la fábrica de producción de gametos funcionó hace ya harto año atrás, ya la fábrica de producción de gametos está cerrada hace un montón de años atrás. ¿Qué edad tienen? en 15, 16 años, ¿Cierto? 16 años, ¿Cierto? Hace como 15, 16 años. Bueno, hace como 15, 16 años que esta fábrica ya se arrolla. Ustedes ya no producen más. Funcionó cuando ustedes estaban en la guatita de su madre. Ahí estaba funcionando. Entonces, ¿Qué hacen ustedes el resto de su vida? El resto de su vida con respecto a la producción de gametos es que solamente van liberando los gametos que ustedes produjeron cuando estaban en la guatita de su mamá. ¿Ya? Entonces, ahora viene el punto. Entonces, ¿Desde cuándo empiezo a liberar gametos? Y ahí la respuesta es en la puerta. ¿Ya? La liberación de los gametos comienza en la puerta. Ahí comienza, ¿Cierto? Esta, esta liberación de gametos. Ojo con el término porque no es producción. Van a faltar el pajarrón que va a poner producción y va a tener la respuesta mala porque la producción ya fue ya. Ya hace rato que fue. La liberación de los gametos que usted produjo en etapa fetal comienza, ¿Cierto? En la puerta. Y ese proceso de liberación de gametos en la etapa de la pubertad, ese proceso se llama menarquia. ¿Ya? Cuando a usted le llegó la primera regla, esa es la menarquia. Ese marca, eso marca, ¿Cierto? El inicio de la liberación de los gametos. Y efectivamente, como dice Constanza muy bien, como usted entonces no produce más gametos el resto de su vida, sino que lo único que hace va liberando, es que los va liberando uno cada mes, uno cada mes. Entonces va a llegar el momento en el cual ya no le queden más. Ya liberó todo lo que tenía. Y cuando llegue ese día en el cual libere todo lo que usted tenía y ya no tenga más, a usted le va a llegar la menopausia, que es cuando se acaba la liberación de los gametos. ¿Y por qué se acaba la liberación de los gametos? Es súper simple, porque ya liberó todo lo que tenía, ya no tiene más. Y como su fábrica ya no produce más, entonces ya no tiene cómo seguir produciendo no tiene más. Entonces se acabaron. Menopausia. Entonces el inicio de la liberación de los ovocitos, ¿cierto? Eso se llama menarquia, que es cuando a usted le llegó la primera regla. Cuando a usted por primera vez le llegó la regla, eso marca el... Ah, se empezaron la fábrica liberadora de ovocitos, comenzó su funcionamiento. Entonces ya estamos listos produciendo mes a mes la liberación de un ovocito. Y, bueno, eso durará como 50 años, más o menos. Eso es como lo que dura APP, la liberación de gametos. Y cuando más o menos usted tenga como 50 años, ¿cierto? Ya no va a tener más gametos que liberar y a usted le va a llegar la menopausia. ¿Cierto? A ver, la menopausia es relativa en la edad porque depende mucho de cuándo le llegó la menarquia. Porque mientras antes te llegue la menarquia, antes te va a llegar la menopausia. Obvio, ¿cierto? Si empecé a liberar los gametos antes, obviamente antes se me van a acabar. Entonces, claramente, ¿cierto? Ahí está como esta relatividad. ¿Cierto? Así también es relativo porque no todas las mujeres generaron la misma cantidad de ovocitos. O sea, hay mujeres que generaron muchos más ovocitos que otras. Entonces, hay mujeres que evidentemente son súper jóvenes y ya les llegó la menopausia. Pero eso pasó porque ya no tienen más. Y pueden tener, no sé, 40 años, que es una edad súper joven, ¿cierto? Y ya, ya quedan estériles al resto de su vida porque ya no tienen más ovocitos. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido es relativo. Y cada mujer tiene un ciclo que es propio. Cada una de ustedes tiene una cantidad de gametos X en sus ovarios. ¿Ya? Y esa cantidad de gametos X que ustedes tienen es propia de cada una de ustedes. Y va a depender de la edad a la cual comenzó su menarquia, ¿cierto? Cuando comenzó la liberación, porque, no sé, algunas personas les habrá llegado primero, otras después, y no me interesa saberlo. Y, por si acaso, ¿y qué pasa? Que dependiendo de eso, ¿cierto? Evidentemente va a haber un tiempo que es relativo hasta que esta liberación de gametos se concluya, ¿cierto? y eso ocurra lo que se llama la menopausia. Ese es el proceso. Que es algo normal, a todas las mujeres les va a pasar, antes o después, pero les va a pasar. A diferencia de los hombres, ¿por qué tenemos una diferencia ahí con respecto a las mujeres? Porque nosotros, cuando nacemos, nacemos estériles, ¿ya? Nosotros no producimos espermatozoides cuando somos niñitos, ¿ya? Cuando íbamos en el primero base y en el segundo base y en el jardín, nosotros éramos absolutamente estériles, no producíamos espermatozoides. Nuestra fábrica productora de espermatozoides partió en la pubertad. Cuando nosotros pasamos a la pubertad, recién ahí nuestra fábrica productora de espermatozoides se encendió y comenzó, ¿cierto? la producción de espermatozoides. ¿Cuál es la diferencia con respecto a las mujeres? Que nosotros, nuestra fábrica funciona en la vida. O sea, nosotros constantemente estamos produciendo espermatozoides y nuestra fábrica productora de espermatozoides se acaba cuando nos morimos, ¿ya? O sea, cuando nosotros somos viejitos también producimos espermatozoides. ¿ya? O sea, un hombre, por así decirlo, y es una diferencia, que un hombre es fértil hasta que se muere, ¿ya? salvo condiciones específicamente obvias que, no sé, algún problema, ciertas cosas por el estilo que puedan causar esterilidad. Pero, en teoría, un hombre es fértil hasta que se muere. Porque su fábrica productora de espermatozoides dura lo que dura la vida. Porque esta fábrica productora de espermatozoides se inicia o se enciende cuando llega el hombre a la pubertad. claro, pero entre que uno era niño hasta que llegó a la puerta esa fábrica no funcionaba y por tanto como no funcionaba uno era estéril. ¿ya? Así que, si no sabían que fueron alguna vez en su vida estériles ahora ya saben. Todos alguna vez hombres fuimos estériles. Por eso acaso. ¿Cómo? ¿De las truencias hasta cuándo? Ah, buena pregunta. Más o menos la producción de gametos dura como hasta los dura como tres meses. Como hasta los seis meses más o menos dura la producción de gametos. Me puedo equivocar, no te doy el dato seguro porque la verdad de las cosas en este momento no lo recuerdo específicamente bien pero me parece que son como tres meses la producción de gametos. Pero eso es lo que dura, no dura más. Es bien acotado. Entonces, como vuelvo a insistirse, las mujeres nacen con su carga gamética lista. Ustedes fueron al jardín así, echaron a primero básico así, segundo, tercero, cuarto, y cuando les llegó la regla por primera vez lo que empezó a pasar es que ahora esos gametos que ustedes tenían listos ahora se empiezan a liberar. Y eso está pasando mes a mes. Uno cada mes. En teoría, uno cada mes. Entonces, cuando... se liberan todos, que más o menos eso se demora como 50 años, va a llegar la menopausa, que es cuando ya no tienen más gametos que liberan, entonces, menopausa. ¿Se entiende, no? ¿Queda clara la idea de cómo se organiza esto? ¿Se entiende la lógica que esto sigue? ¿Sí? ¿No? Más o menos ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ok. Muy bien. Ok. Bueno. Después tenemos los oviductos. ¿Cierto que son estas estructuras o también llamadas trompas de faloc? Pero mejor dicho, oviducto ya. Bueno, estas estructuras lo que hacen es pescar el ovocito que sale de aquí. Cuando usted ovula quiere decir que ese ovocito se sale del ovario. Si el ovocito es mi láser y está aquí, este proceso de salir del ovario se llama ovulación. ¿Y a dónde sale ese ovocito? Aquí. Al al oviducto. ¿Cierto? Entonces, este ovocito que va aquí se va a ir moviendo por el por este oviducto hasta llegar al útero. ¿Cierto? Y si nadie lo fecunda se va a eliminar. Eso es lo que va a pasar. Eso es el proceso normal. Que evidentemente lo que les pasa a ustedes cada vez que les llega la regla. Cuando les llega la regla evidentemente lo que se sale o lo que se rompe en realidad es el endometrio. Lo que está revistiendo aquí por dentro el útero. Pero dentro de ese endometrio también va ese ovocito secundario que ustedes liberaron y que nadie lo fecundó. ¿Cierto? También se libera. También se bota. Y ya no va a servir. Ya fue ya. Además otra gran característica y es bien interesante es que en el oviducto también ocurre la fecundación. Uno podría pensar que la fecundación ocurre en el útero. Y no. La fecundación ocurre aquí. ¿Ya? En el oviducto. Eso quiere decir que en este lugar en el oviducto es donde se encuentran los espermatozoides que vienen por aquí ¿verdad? Con el ovocito secundario. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran más o menos en el tercio superior del oviducto. En un lugar que se llama ámpula. En el tercio superior más o menos en esta curva que es más o menos como el lugar APP donde se encuentran los dos gametos y se fecundan. En el tercio superior del oviducto ahí se encuentran el gameto femenino con el gameto masculino y ocurre la fecundación. Más adelante hablaremos como tal de la fecundación y qué es lo que ocurre. Pero es ahí más o menos las coordenadas en donde se encuentran estos dos gametos. Entonces después de que ocurre la fecundación lo que se produce de esa fecundación que se llama cigoto el producto de la fecundación es ese cigoto el que llega aquí y es el que se implanta aquí en el útero y empieza a crecer. Ojo con ese con ese detalle. Luego tenemos el útero que es uno y el útero tiene la característica de ser un órgano extremadamente muscular. Acuérdense que esta parte muscular del útero se llama miometrio y la parte más interna se llama endometrio. ¿Ya? ¿Cuál es la función del endometrio? Que es la función la parte más interna. Muchos dirán caerse. No. No es la función del endometrio. La función del endometrio es que si por a veces motivo hay fecundación y se forma un cigoto ese cigoto cuando llegue aquí al útero se tiene que implantar. Entonces ¿Dónde se implanta ese cigoto? Ese cigoto se implanta en el endometrio. ¿Para qué sirve el endometrio? El endometrio sirve para implantar al cigoto. ¿Ya? Esa es la función del endometrio. Si no hay endometrio el cigoto no tiene cómo implantarse. ¿Ya? Esa es la idea del endometrio. Para eso está. ¿Ya? La idea no es caerse. ¿Qué pasa? Que si no hay fecundación claro este endometrio está esperando ansioso que llegue algo que se le implante. Pero si no hay fecundación no va a llegar nada. Entonces este endometrio tiene un tiempo de caducidad. O sea dura un tiempo. ¿Cuánto dura? Como 28 días. Entonces cuando llega a los 28 días y cachó el endometrio que no llegó nada ¿Cierto? Entonces me caigo y se desprende ¿Cierto? Y cuando se desprende llega la regla. ¿Y qué pasa? ¿Por qué llega la regla? ¿Por qué una mujer sangra cuando llega la regla? Porque cuando se desprende el endometrio como el endometrio es el lugar en donde se va a implantar el cigoto el endometrio internamente está lleno lleno de vasos sanguíneos de unas arterias específicas que se llaman arterias espiraladas ¿Qué pasa? Que obvio si se va a implantar un cigoto aquí que va a ser su hijo ¿Cierto? Tiene que comer para empezar a crecer ¿Y de dónde come? De la sangre de la sangre evidentemente de la madre Entonces evidentemente por eso este endometrio está tan irrigado Entonces claro cuando el endometrio se cae y se desprende todas esas arterias se rompen y sangran Esa es la razón de por qué hay sangre Mucho cuidado no quiero jamás en su vida escuchar al menos en mi presencia y y si lo hacen o lo dicen péguense porque nunca más ahora van a aprender por qué que cuando les llega la regla dicen ah es que me duelen los ovarios eso es mentira ya porque los ovarios no duelen ¿Qué duele cuando a usted le llega la regla? Le duele el útero eso es lo que le duele a usted ya cuando 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 a usted le duele cuando cuando le llega la regla el desprendimiento del endometrio la herida que queda aquí eso es lo que duele no le duelen los ovarios los ovarios no tienen nada que ver ya le puedo creer si usted tiene ovarios poliquísticos ya ahí le podría creer pero pero si no el proceso el proceso normal ¿cierto? que de desprendimiento del endometrio ese es el que duele por la herida evidentemente que queda aquí y además esa esa ese desprendimiento para para que para que el endometrio se pueda desprender y caer ¿cierto? necesito del miometrio el miometrio es la parte muscular entonces ¿qué pasa? que como buen músculo los músculos se contraen entonces ¿cómo se llama? cuando la musculatura esta se contrae se generan las contracciones y esas contracciones son las que terminan botando el endometrio o sea el endometrio no se cae así solo porque ya listo y se suelta así no una de las formas que se encargó la naturaleza de eliminar el endometrio es generando contracciones haciendo que este endometrio o sea que este útero se contraiga ¿cierto? fuertemente y esas contracciones fuertes hacen que este endometrio que es la parte interna ¿cierto? se suelte y se vaya con todo bajo esa es como la idea que esto persigue ¿se entiende ¿no? ¿queda clara la idea más o menos de cómo funciona en ese sentido este sistema ¿se entiende? ¿no? más o menos ¿sí? estoy tratando de ser lo más lúdico posible para que lo entiendan por supuesto las contracciones claramente también fomentan el dolor ¿cierto? las contracciones son sumamente dolorosas y eso que ustedes todavía no han no han estado embarazadas porque el día que si algún día quieren ser madre y se embarazan el día que tengan el parto ese día va a ser el día que van a sentir las contracciones más fuertes de su vida ¿ya? se los antepongo y se los digo desde ya por si quieren tomar la decisión de ser madre en algún momento de su vida piensen en eso también igual es algo bastante bastante doloroso yo me siento bastante hipócrita diciendo que es doloroso porque yo no tengo contracciones y nunca las voy a tener porque yo no tengo útero pero si entiendo como hombre evidentemente que soy pero si entiendo como biólogo que soy como funciona esto entonces entiendo ¿cierto? como más o menos funciona pero no les puedo decir duele mucho duele poco porque en realidad ese dolor jamás lo voy a sentir entonces evidentemente me siento en ese sentido bastante hipócrita como les decía yo diciendo duele mucho duele aquí duele allá si en realidad lo estoy diciendo en base a la teoría pero también en base a la ignorancia de no haberlo vivido nunca y nunca tener la posibilidad de vivir ¿ya? así que en ese sentido ¿cierto? no es mucho lo que puedo aportar ¿ya? bueno evidentemente las decisiones de tener hijos o no esas son decisiones absolutamente de cada uno de ustedes son libres de pensar si quieren o no quieren tener hijos eso ya sale de mis casillas bueno otra otra estructura que también es súper importante es el canal vaginal que es esta que ustedes ven acá el canal vaginal también es un conducto muscular y es súper relevante ¿por qué? porque a través de este canal vaginal tiene que pasar la guagua si van a tener parto normal a través del canal vaginal tiene que pasar el bebé ¿ya? ¿qué es lo malo? lo malo es que si uno mide la vagina de una mujer no embarazada el diámetro por así decirlo una mujer del canal vaginal de una mujer no embarazada el canal vaginal de una mujer no embarazada más menos más menos mide así como a todo rentar no sé unos dos centímetros ¿ya? así de diámetro unos dos centímetros dos o tres centímetros eso es como lo normal en diámetro pero imagínense que cuando en el momento del parto cuando por aquí tiene que pasar una guaguita ¿cierto? el canal vaginal se tiene que dilatar como veinte centímetros ¿ya? como entre diecisiete y veinte centímetros imagínense la cantidad de dilatación que tiene que sufrir este canal justamente para poder pasar a través del el bebé ¿ya? ¿qué es lo malo? lo malo es que para poder dilatar esto a la naturaleza no se le ocurrió otra forma de que hacerlo con contracciones y eso evidentemente duele ¿ya? esas son las famosas contracciones del parto todas estas contracciones que necesito para poder dilatar todo este canal ¿cierto? para poder eliminar o botar o sacar para que suene más bonito ¿cierto? al bebé ¿cierto? que está aquí y sacarlo ¿ya? o sea claro la idea evidentemente es que no exista ni desgarro ni nada por el estilo pero puede pasar claro la dilatación es tanta que puede ocurrir un proceso de desgarro muscular lo cual evidentemente trae consigo más dolor ¿cierto? y claramente ¿cierto? no es normal lo normal es que no debería pasar aquello pero ¿de qué puede pasar? sí puede pasar y por último tenemos los genitales externos que ya sabemos que se llama vulva ¿cierto? que está formado por como ya habíamos dicho el clítoris los labios mayores y los labios menores ¿cierto? esas son las partes externas de una mujer algo interesante con diferencia al aparato reproductor masculino es que el aparato reproductor femenino es interno se fija todo el aparato reproductor femenino está dentro de la mujer prácticamente no hay nada afuera a diferencia del aparato reproductor masculino que es todo externo o está la gran mayoría afuera ¿cierto? el pene los testículos ¿cierto? están fuera de un hombre no están adentro evidentemente eso tiene un porqué y ese porqué está en el video de la clase pasada así que veanlo ese no se los voy a contar pero tiene una razón de ser ¿no? bien entonces ahí está ¿cierto? más o menos la explicación así a grandes rasgos de lo que de lo que funciona de la función principal ¿cierto? que que ocurre acá eso es como la gran la gran función y las grandes características que esto lleva ¿se entiende? ¿no? ¿queda clara más o menos la idea del funcionamiento del sistema reproductor femenino? ¿sí? ok ya muy bien muy 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 bien perfecto ya entonces entonces ahora vamos a pasar a otro tema que son las características sexuales las características sexuales ¿qué son las características sexuales? las características sexuales son todas aquellas características físicas que identifican a un sexo de otro o sea a decir esto es hombre esto es mujer ¿ya? ojo con esto y esto es muy relevante sobre todo por la 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 sociedad como la vivimos hoy en día yo estoy aquí hablando única y exclusivamente del sexo biológico ¿ya? yo no estoy hablando aquí de cómo me siento o si yo soy hombre pero me siento mujer o si soy mujer y me siento hombre eso para mí en estos momentos no es que no me interese pero no me estoy refiriendo a aquellos casos ¿ya? y yo solamente estoy hablando de la sexualidad biológica ¿ya? ojo con ese detalle no es que quiera mirar en menos lo demás o que no me interese no sino que simplemente me estoy refiriendo ¿cierto? a esta otra área ¿cierto? que que me compete enseñar a mí ¿ya? bien aclarado ese punto ¿cierto? las características sexuales nos permiten distinguir ¿cierto? a un sexo de otro o sea hay características ¿cierto? que uno dice esas características son para un hombre y tales características son para una mujer ¿cierto? y uno a la vista puede decir ¿cierto? eso que va ahí es un hombre o eso que va ahí es una mujer ¿cierto? porque que saltan a la vista ciertas características que uno tiene muy impregnadas para decir y discriminar ¿cierto? entre un sexo y otro pero esas características se dividen en dos tenemos las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias vamos a ver las primeras las primarias ¿qué son? ¿qué es una característica sexual primaria? primero que nada y aquí aparecen nuestras amiguitas las hormonas las características sexuales primarias ¿sí? son principalmente el desarrollo de los órganos sexuales y el desarrollo de los gametos ¿ya? eso es una característica sexual primaria la formación y desarrollo de gametos y la formación y desarrollo de las gónadas en otras palabras la formación de perdón el desarrollo de los ovarios y que estos ovarios empiecen a producir gametos lo interesante es que estas características sexuales primarias en el caso de las mujeres como ya aprendimos están dadas en el proceso todavía de en el proceso fetal ¿cierto? cuando ustedes están todavía haciendo son un feto ¿verdad? y están adentro de la guatita de su mamá ya han desarrollado estas características sexuales primarias ¿ya? o sea ustedes nacen con estas características sexuales primarias listas ¿ya? y esas características sexuales primarias que están listas porque se dan en el la etapa fetal de la mujer son iniciadas por dos hormonas que son la hormona folículo estimulante o también llamada FSH y la hormona luteinizante o también llamada LH y son mantenidas a lo largo de la vida por otra hormona que es una hormona femenina propia que se llaman estrógenos ¿ya? esa es como la gran característica de estas valga la redundancia características sexuales primarias que en el caso de la mujer estas características ¿cierto? se inician en la etapa fetal y se mantienen durante la vida pero su inicio es fetal ¿cierto? en etapa fetal ¿qué es una característica sexual primaria? simplemente el desarrollo de las gónadas y la formación de gametos y como ya sabemos todo esto pasa en etapa fetal en el caso de la mujer y estas características ¿cierto? son iniciadas por dos hormonas dos hormonas de la adenohipófisis que son la hormona folículo estimulante y la otra que es la hormona luteinizante y son mantenidas en el tiempo por otra hormona que es propia de las mujeres que se llaman estrógenos esa es la la hormona que mantiene ¿cierto? estas características sexuales en la vida o durante la vida ¿ya? esas son las características sexuales primarias de una mujer ahora ¿cuáles son las características sexuales secundarias de una mujer? las características sexuales secundarias de una mujer son todas las características físicas que hacen que una mujer sea mujer ¿ya? algo bien importante es que las características sexuales secundarias se dan a la luz o sea se pueden observar más fácilmente en la pubertad ¿ya? o sea el desarrollo de estas características sexuales secundarias es principalmente generado en la etapa de pubertad porque si ustedes mujeres miran una foto de cuando ustedes eran niñas chicas y eran guaguas han cambiado ¿cierto? ustedes no son iguales a la guaguita que eran cuando tenían no sé un año dos años ¿cierto? ahora son una mujer distinta ¿cierto? son la misma persona pero físicamente son distintas y evidentemente más allá de crecer y que les haya crecido el pelo y cosas por el estilo también hay otro crecimiento de otras cosas y otras estructuras que son las que vamos a desarrollar ahora por ejemplo el más evidente y más común de desarrollo de características sexuales secundarias femeninas es que a las mujeres se les desarrollan las glándulas mamarias eso es normal a las mujeres se les desarrollan sus glándulas mamarias les crecen sus glándulas mamarias ¿cuál es la razón? la razón es que si algún día son madres a través de esas glándulas mamarias ustedes van a tener que alimentar a su hijo entonces de esa manera el sistema se prepara y ojo las características sexuales secundarias aunque ustedes no lo quieran pero así es la naturaleza las están preparando a ustedes para ser madres ¿ya? ese es como el objetivo de las características sexuales secundarias el preparar a una mujer para el día de mañana en teoría ser madre ¿ok? independiente si ustedes quieran no quieran da lo mismo estoy hablando de la naturaleza lo que piensa al general ¿cierto? sus características sexuales secundarias ¿ya? entonces una de las principales como ya les decía ¿cierto? el desarrollo de sus glándulas mamarias ¿no? crecer que crezcan ¿cierto? el objetivo de que crezcan es simplemente que el día de mañana como les decía ¿cierto? si ustedes son madres a través de esas de las glándulas mamarias ustedes tienen que alimentar a su hijo ¿no? esa es la la consecuencia de ser mamífero ¿cierto? así así somos los mamíferos ¿cierto? ¿qué más? otra gran característica que también ocurre es el ensanchamiento de las caderas ¿ya? también ocurre y también es una característica sexual secundaria muy común de las mujeres que se ensanchen las caderas ¿cuál es la razón? la razón es súper sencilla entre las caderas está el útero entonces si ustedes el día de mañana son madres ese útero va a crecer y si sus caderas no se ensanchan ese útero no tiene para dónde crecer no tiene el espacio entonces por eso se ensanchan ¿ya? esa es la la razón por la cual las caderas de ustedes se les ensanchan y les genera cintura y todo lo demás que eso ya trae trae consigo ¿cierto? otras cosas y parámetros de belleza y todo lo que ustedes quieran ¿cierto? pero la razón biológica de por qué se ensanchan las caderas es esa ¿ya? porque entremedio de las caderas vuelven a existir el útero entonces el día de mañana si ustedes quieren ser mamá ese útero va a crecer y si crece tiene que expandirse para algún lado lado justamente que se da producto del ensanchamiento de las caderas ¿ya? a los hombres por ejemplo no se nos ensanchan las caderas ¿y por qué no? porque nosotros no tenemos útero es como ilógico ¿cierto? que se nos ensanchen nuestras caderas si no tenemos útero no va no va no va a haber un aumento ¿cierto? más allá de que nos pongamos guatones y eso pero eso ya es otra cosa ¿cierto? ¿cuánto se llama de reproductivo? ya no tiene un objetivo reproductivo bueno otra de las cosas que también les ocurre a las mujeres es que los genitales externos también aumentan de tamaño los labios mayores labios menores también crecen ¿cierto? también crecen de tamaño eso también es parte normal del crecimiento de una mujer también aparece pelo ¿ya? a lo mejor en las mujeres el pelo que aparece es menos que en los hombres y eso es evidente ¿cierto? porque los hombres en general ¿cierto? tendrán a ser más peludos ¿cierto? y eso es es algo normal si no hay aumento de las mamarias en cadera bueno si no hay si alguna cosa de estas no está pasando lo más probable es que sea un problema hormonal ¿ya? no sé si respondo a la pregunta pero lo más probable es que haya algún problema hormonal con respecto a las hormonas femeninas que esté haciendo que no se no pasen los procesos que deberían pasar evidentemente eso se puede mejorar ¿cierto? se puede inducir con hormonas ¿ya? esa es la la manera en la cual se puede se puede inducir farmacéuticamente hablando pero para eso tienen una mujer que sufre con eso tiene que ir a un especialista como un ginecólogo o ginecóloga o un matrón o matrón ¿ya? eso es lo que ese es el especialista que se encarga justamente de eso ¿ya? eh ah claro lo que pasa es que o sea el tener hijos no afecta que no te crezcan tus glándulas mamarias ¿cierto? no 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 tiene que ver con que no vaya a poder ser mamá pero si probablemente te cueste producir leche y eso es un problema porque el día de mañana cuando quieras alimentar a tu hijo no es cómodo ¿cierto? y eso es un un problema eh no porque ustedes no tienen hormonas masculinas porque son mujeres ¿ya? esa es la esa es la es la razón ¿ya? entonces hay hormonas que son para los hombres y cuál es la hormona de los hombres se llama testosterona y hay hormonas que son de las mujeres ¿y cuáles son las hormonas de las mujeres? los estrógenos y la progesterona entonces ustedes mujeres no tienen testosterona tienen estrógenos y progesterona y nosotros los hombres tenemos testosterona y no tenemos estrógenos ni progesterona ¿me explico? eh esa es como como la 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 son excluyentes ¿ya? cada sexo tiene sus propias hormonas entonces eso de que tenemos muchas hormonas masculinas siendo mujer eso es mentira ¿ya? eh porque eso no es así ¿ya? no es así y eso hay que saberlo desde chiquitito por eso se lo estoy enseñando ya otra gran característica importante que que como les decía ¿cierto? también les ocurre de manera normal a las mujeres es que les crece pelo pelo por ejemplo en la zona púbica pelo en la zona axilar ¿cierto? eh pero ¿cuál es la característica y la diferencia con respecto a los hombres con respecto al pelo de las mujeres? que las mujeres tienen pelo más localizado ¿ya? y tampoco tienen tanta abundancia ¿ya? o sea no digo que que no pueda existir ¿cierto? excepciones pero pero en general ¿cierto? no es tan abundante como en el caso de los hombres ¿ya? hay hombres que son muy 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 peluos que vencen casi monos ¿verdad? eh y eso en teoría es casi es prácticamente podríamos decir casi normal ¿ya? en general las mujeres no es tanto así ¿ya? y se les localiza ¿cierto? en ciertos lugares como abajo de los brazos ¿verdad? en las axilas y en la zona pública ¿ya? por ejemplo no sé para nosotros los hombres nos aparece pelo en la cara ¿cierto? y tenemos que estarnos afeitando ¿verdad? y un montón de cuestiones ¿cierto? que a las mujeres no les pasa ¿cierto? o sea no es que las mujeres no tengan pelo en la cara porque si tienen pero no en la abundancia que les aparece a los hombres ¿ya? es importante que lo que lo sepa ¿cierto? eh bueno ¿qué más? otra gran característica es que a las mujeres se les deposita grasa ¿ya? ¿y dónde se les deposita grasa? principalmente en los glúteos que evidentemente eso hace que los glúteos crezcan un poco de tamaño la razón de que sus glúteos crezcan de tamaño tampoco es eh ni llamar la atención ni ni nada por el estilo el la razón por la cual eh a ustedes les aumenta el tamaño de los glúteos y porque son depósitos de grasa es que el día de mañana cuando ustedes sean madres el niño o niña que lleven aquí en su vientre tiene que comer entonces si tiene que comer de algún lado ustedes tienen que sacarle comida para ese para su guagua y eso quiere decir que ustedes tienen que desarrollar fuentes en donde depositen eh cosas que les permitan justamente eh brindarle ese alimento el día de mañana a su bebé o sea fuentes energéticas ¿verdad? que que permitan mantener la nutrición y asegurar la nutrición del feto y de usted también por eso las mujeres tienden a acumular un poco más de grasa esa es la la razón por la cual ¿cierto? les ocurre esto de de la acumulación de grasa principalmente en estos lugares ¿no? así también otra de las eh grandes características que ocurre en la puerta ¿verdad? de las mujeres es que a las mujeres se les cierran los cartílagos del crecimiento ¿qué significa esto? que cuando las mujeres llegan a la pubertad las mujeres no crecen más ¿ya? o sea quedan a la altura en la cual llegaron y no siguen creciendo más a diferencia de los hombres que los hombres se pegan los estilones justamente en la pubertad ¿ya? eh yo me imagino y puede ser es muy probable que más de algún hombre aquí eh que no se ha visto hace mucho tiempo con sus compañeros eh esté más alto de lo que está en marzo ¿ya? en el caso de eh de las mujeres eh cuando llegan a la pubertad los cartílagos del crecimiento ya no siguen funcionando entonces se cierran y por tanto como se cierran ya no crecen más ¿ya? o sea eh la altura más o menos que tienen ahora es la altura que va a seguir ustedes el resto de su vida ¿cierto? como mujer me estoy referiendo ¿ya? bueno o sea eso eso es un un buen indicio estimado de que ya no crece más ¿no? es como la la es es un es un buen es un buen indicio de que ya ya no hay más crecimiento justamente por oiga profe ¿no se supone que las mujeres crecen hasta los 18 y los hombres hasta los 21? es que esos parámetros en realidad eh o sea no digo que estén malos ni nada por el estilo pero también son relativos eh ahora yo también y eso es importante que lo que lo aclaremos y está muy bien la pregunta eh eh cuando yo digo la pubertad la pubertad no dura un día ¿ya? eh que genial ¿cierto? que fuera que durara un puro día pero no no dura un día dura unos años entonces es probable que durante la pubertad ¿cierto? las mujeres experimenten el último crecimiento en altura y ya terminando la pubertad ya no siguen creciendo más ¿cierto? entonces en el caso de los hombres eh claro los estirones que uno llama ¿cierto? así vulgarmente hablando también ocurren eh principalmente en esta etapa en la etapa de la pubertad ¿ya? entonces esa es como la la razón y por qué están estos parámetros ¿ya? eh pero por ejemplo no sé no 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 es tan tan cierto en el sentido de 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 decir así como ya si tengo 18 años ¿cierto? y ya eh eso quiere decir que cuando tenga 19 ya no voy a crecer más eso no no es tan así ¿ya? depende depende ¿ya? es como un promedio ¿no? claro es como un rango en realidad ah ya gracias un promedio rango sí está bien está bien eh es como claro como un promedio como un rango ¿cierto? más o menos de entender y tener una idea ¿cierto? de 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 Juan Tomás Mequia todavía va a crecer y y cuando ya estoy perdido ¿cierto? y quedé como quedé así que todavía no pierdo la esperanza si son chiquititos son chiquititas ¿cierto? pueden crecer un poco más pueden ayudarse ¿eh? pueden ayudar eh al crecimiento eh si se consideran chicas eh pueden eh estimular el crecimiento eh con deporte por ejemplo eh es un buen inductor del del crecimiento por si acaso oiga profe otra consulta respecto a la estatura eh cuando uno tiene en la adolescencia un déficit calórico uno tiene menos probabilidades de crecer ¿cierto? si cualquier eh problema eh alimenticio nutricional eh generalmente repercuten en el crecimiento generalmente repercuten eh a nivel del crecimiento no quiero decir que no vaya a crecer más no estoy diciendo pero hay menos probabilidades pero puede costarte un poco más eso eso puede ser pero vuelvo a insistir que ustedes como adolescentes eh tienen todas las facultades biológicas eh que un adulto como yo ya no tiene o o no tiene tanto eh que es eh bueno de partir de esa energía que tiene todo adolescente ¿cierto? que eh que casi no se les apaga la pila nunca ¿verdad? y no se cansan nunca o poco eh y de de cuánto se llama de eh estimular su crecimiento por ejemplo haciendo deporte ¿cierto? y cosas por el estilo si les gusta hacer deporte hagan ¿ya? cualquiera de verdad desde correr trotar hasta hacer handball o voleibol o lo que sea jugar fútbol una cosa que a ustedes se les ocurra eh ayuda ayuda de verdad eh al crecimiento y lo otro también como dato si ustedes quieren crecer harto es dormir bien porque ¿qué tiene que ver dormir con respecto a crecer? que resulta que cuando ustedes duermen se libera la hormona del crecimiento se libera la GH y de hecho ustedes más duermen más liberación de GH hay entonces más crecen ¿no? es como la la idea de dormir bien ¿profe? ¿y esas hormonas del crecimiento se activan en algún momento o solo al dormir? o sea la liberación es principalmente al dormir y prácticamente únicamente al dormir o sea ahora en el día ahora prácticamente la liberación de GH es cero pero cuando uno duerme es bastante la liberación de la hormona del crecimiento es principalmente a nivel del sueño la la liberación más activa de estas hormonas ¿no? yo había escuchado un dato que me habían dado que las hormonas crecían que se activaban en la noche como entre las 10 las hormonas del crecimiento algo así probablemente también sea un promedio o un rango porque depende también de las horas de sueño de cada una de las personas o sea yo escasamente yo creo que hace años que no me duermo a las 10 de la noche y y no por eso yo en parte también no hay un loco muy alto pero pero si tengo cierta altura mide un metro setenta y algo casi un metro ochenta entonces claro pero yo ya no crecí más porque yo ya ya llegué a la etapa donde ya ya a pesar de que haya liberación de GH ya no no crezco más pero ustedes que tienen todas estas potestades aún por la juventud que ustedes tienen aprovechenla duerman bien lo que sí esta liberación de GH sí y eso en eso concuerdo contigo es que es en la noche ya o sea si ustedes duermen siesta por ejemplo no no hay liberación de GH la liberación de GH cronológicamente hablando en la noche en el sueño real porque en teoría ustedes en teoría los humanos y los organismos vivos en general el sueño que nosotros tenemos aquí me estoy yendo para otro lado pero para que lo cachen nada más nosotros tenemos un ritmo que se llama el ritmo circadiano que es el ritmo de sueño vigilia dormir y estar despierto y para nosotros el dormir es de noche o sea cuando está oscuro cuando no hay cuando no hay sol cuando está oscuro entonces dormir en el día por ejemplo no sé almorzar y que me dé sueño dormir no es que esté mal pero está alterando tu ritmo circadiano porque en teoría tú no deberías estar durmiendo deberías estar en vigilia yo digo que dormir en el día sea malo pero no es recomendable al menos en estas etapas de su vida en donde todavía están creciendo y desarrollando muchas partes de su cuerpo a lo mejor cuando ya son viejos como yo pueden dormir el día en la noche da lo mismo porque ya es como como que no importa tanto pero al menos en las etapas de crecimiento ¿cierto? dormir durante la tarde aunque duelen de muchos sueños muchas veces vuelvo a insistir no es que esté malo ni que se vayan a morir no pero no es tan recomendable porque están alterando un poco su ritmo circadiano ¿ya? bien entonces esas son como las características principales ¿cierto? sexuales secundarias de una mujer vuelvo a reiterar y a dejar muy claro lo que les había dicho de que estas características sexuales se expresan en la pubertad y exclusivamente en la pubertad ¿ya? algo bien importante es que las características sexuales secundarias masculinas y femeninas las dos se expresan en la pubertad ¿ya? ahí se se ven los cambios físicos de un hombre y de una mujer en la pubertad porque si ustedes miran un cabro chico los cabros chicos hombres y mujeres son todos iguales no tienen muchas diferencias en su morfología escúchenlos hablar la voz de un hombre y de una mujer de niños chicos es voz de pito igual ¿cierto? no tiene no tiene esas diferencias ¿cierto? entre cuando uno escucha a una mujer más grande ¿verdad? uno sabe que un tono ¿cierto? X es un tono femenino y otro tono más grave tal vez es un tono masculino ¿se explica? entonces ahí uno se va dando cuenta ¿cierto? de que las diferencias parten en la pubertad las diferencias entre los dos sexos ¿queda claro? ¿se entiende la idea de estas diferencias que existen entre en la pubertad? ¿sí profe? sí perfecto muy bien ok entonces ya tenemos preguntas profe con el hipergeneral bueno a ver cuando ocurre esa 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 enfermedad bueno en parte a ver ¿cómo decirlo para que sea entendible? ustedes tienen unas únicas hormonas que son entre comillas más bien masculinas que son unas hormonas que se llaman andrógenos ¿ya? eso es una hormona que es entre comillas masculina o que da características masculinas pero es secretada en las mujeres ¿ya? eso es como la diferencia evidentemente los hombres secretamos mucho andrógeno porque como nosotros somos hombres y los andrógenos dan características sexuales de hombres nosotros no tenemos ningún problema ¿cierto? que crezca pelo ¿cierto? no es grave problema el problema viene cuando esta liberación de hormonas entre comillas masculinas se altera en la mujer ¿ya? ¿por qué? porque los andrógenos aparte de dar características sexuales masculinas otra de las cosas que hacen los andrógenos es aumentar el líbido sexual deseo sexual eso es el líbido sexual por ejemplo cuando se van a tener relaciones sexuales tiene que aumentar el líbido sexual para que exista excitación y todo lo demás evidentemente ahí tiene que haber liberación de andrógenos en hombres y en mujeres justamente para que pase todo eso ¿dónde viene el problema? el problema viene cuando la liberación de estos andrógenos en una mujer aumenta mucho obviamente sobre los niveles normales si eso pasa evidentemente esa mujer va a tender a tener poco a poco adquirir características masculinas y eso es un problema porque evidentemente va a traer problemas a nivel físico y evidentemente eso puede traer los problemas que a ustedes se les pueda ocurrir con respecto a que va a empezar a sufrir un proceso de cambio físico esa mujer producto de esta sobre liberación de andrógenos y eso podría alterar el normal desarrollo de esto eso puede alterar el normal desarrollo por ejemplo que se ensanchen las caderas que quedes los pechos en fin puede alterarlo si puede ser una razón de alteración aquí no sé si es la única puesto que yo no soy cuánto se llama ni ginecólogo ni matrón ni nada por el estilo pero puede ser un inductor de que estos procesos normales en una mujer no pasen sí sí puede ser un inductor no puedo ir más allá porque más allá la verdad las cosas no lo sé ya ahí desconozco las otras razones un poco más fisiológicas o fisiopatológicas pero de que puede ser un factor inductor de que todo esto no pase sí puede puede ser bien entonces bueno como ya ha pasado el rato ¿cierto? y vamos a pasar esta otra etapa esto otro lo vamos a dejar para la próxima semana ¿cuál es la razón? que esto igual es complejo entonces prefiero no cortarlo y demorarme una semana para retomarlo y que se les haya olvidado todo entonces prefiero verlo de un solo paraguas así que esto del ciclo sexual lo vamos a empezar a ver con mucho detalle la próxima semana ¿ya? capichi eso es lo que vamos a hacer desde la próxima semana en adelante ¿no? así que eso pues chiquillos eso por la clase de hoy espero que les vaya muy bien vayan a comer no duerman siesta y que les vaya súper súper bien y cuídense y nos estamos viendo la próxima semana ¿no? ¿no?